A veces entidades que acabáis de empezar, pues traéis también una, no sé si es una frescura, o estáis menos cerradas o menos cansadas en este trabajo, y es una aportación súper válida, ¿vale? Lo digo esto porque es importante también animar, que a veces nos frena un poquito el miedo, esto es algo de lo que hablaba Joe Freeman también, ¿no? Que no tengamos miedo a experimentar, entonces que no tengamos miedo a participar, por pensar que llevamos solo un año participando, tenemos solo nuestro primer de igualar y que no tenemos nada que aportar, ¿no? Yo creo que todas las personas y todas las entidades tenemos mucho que aportar en la red y esta experiencia del Grupo Motor así nos lo ha demostrado.